1 de julio de 2018, 8 y 19 el ex técnico Belibor, Bora, Milutinovich dijo hoy a Efe que la condición de favorito de Brasil puede ser propicia para México, ante el encuentro de octavos de final del Mundial que ambas selecciones disputarán este lunes en Samara. Milutinovich, el único técnico que ha dirigido a cinco selecciones en cinco fases finales, México en 1986, Costa Rica en 1990, Estados Unidos en 1994, Nigeria en 1998 y China en 2002. Afirma que, lo mejor, hubiese sido, no jugar contra Brasil, pero que ese papel de favorita de la canariña acabará siendo beneficioso para el conjunto que dirige Juan Carlos Osorio. Lo mejor es no jugar contra Brasil, porque es un equipo sumamente competitivo, pero México también tiene un equipo con jugadores de calidad. Tal vez es mejor entrar en ese partido con la expectativa de que Brasil es el gran favorito, porque eso lo puede aprovechar México, señaló a Efe Bora, el entrenador que logró llevar al tri al ansiado quinto partido en un Mundial. Milutinovich, no obstante, no quiso aventurar cuál puede ser el resultado, yo podría dar un pronóstico, pero no sería respetuoso, dijo, pero aconsejó a los jugadores que tengan, actitud y espíritu de equipo, que demuestren que son un equipo capaz. El exseleccionador mexicano, no obstante, espera que gane México para que dé una alegría a los numerosos aficionados que se han desplazado hasta Rusia. Bora, sin embargo, no se sorprende de la eliminación de la selección argentina de Leo Messi y de la portuguesa de Cristiano Ronaldo y pone el acento en la calidad de sus rivales. Primero, uno debe analizar por qué suceden estas cosas, los países que ganaron contra ellos son muy buenos, el equipo de Francia hizo un gran trabajo y Uruguay también. Son equipos sumamente capaces, dijo Efe. Asesor del Mundial qatarí, Milutinovich asegura que, pese a toda la polémica que se ha generado, será un Mundial de ensueño. Seguro que va a ser un campeonato del mundo de ensueño. Qatar es un país que no tiene mucha población, pero todo va a ser compacto. En un día, por ejemplo, uno podrá ver dos partidos, lo que es una gran ventaja para los aficionados. Habrá estadios cubiertos con aire acondicionado, todo va a estar perfecto, espero con impaciencia el Campeonato Mundial en Qatar para que demuestre que merece organizarlo, agregó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!